A las 4 de la tarde con 4 minutos, te doy la más cordial bienvenida y es un placer poder estar al frente en el micrófono. Este miércoles 10 de septiembre del 2014, miércoles de Escuela para Padres en Platicando en Familia. Hoy se celebra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Es con la finalidad de poder saber un poco más de lo que hay en torno, atrás, antes, durante este proceso tan difícil de asimilar para las familias, cuando un ser querido, cuando un amigo, cuando un compañero de trabajo decide darle fin a su vida el suicidio. Hoy en Escuela para Padres vamos a tratar este tema sensible, este tema que nos acontece a todas las familias, a todos los papás, cuidadores, orientadores, a todas aquellas personas que estamos a cargo de jóvenes y esta encomienda maravillosa que es la formación. SOS es una medida de auxilio. Mi hijo adolescente habla sobre morirse. Te invito a que estemos atentos este miércoles de Escuela para Padres y podamos sintonizar y estar en la misma frecuencia de enseñanza y de aprendizaje. Si conoces a alguna persona que tiene hijos, que tiene algún indicio o si tú mismo crees que alguno de tus hijos está atravesando por un periodo difícil en donde la muerte para él es un tema recurrente, te invito a que te quedes con nosotros porque hoy tenemos a un invitado especial, maestro y psicólogo Julio César Vega, quien es investigador del Departamento de Psicología de la UDG, a quien le doy la más cordial bienvenida y me siento muy complacida, maestro, de tenerlo en Platicando en Familia esta tarde. Buenas tardes. Para mí es un verdadero placer estar otra vez por aquí en estos micrófonos y con la firme intención de que lo que aquí platiquemos le sea de mucha utilidad a la audiencia. Así será, es la intención, es la finalidad de que nos llevemos puesto y que no dejemos ir tan valiosa intervención de usted con la información que es necesaria, que es vital para todos los papás, es un compromiso que tenemos. Claro, yo creo que este problema que vamos a tratar de analizar la tarde de hoy es un problema primero de salud pública, que no se tiene una sola causal, es un problema multifactorial y dentro de estos factores que inciden en el problema del suicidio aparece precisamente la familia. La familia son los factores protectores más importantes para la prevención del suicidio y lo importante sería, como usted le comentaba a la audiencia, que si alguno de nuestros radioescuchas tienen alguna sospecha o algún temor en relación a que alguno de sus hijos o algún familiar cercano presenta cierto comportamiento pues sería muy bueno que lo pudiéramos atender. Vamos a tomar en cuenta esta invitación que nos hace el maestro y psicólogo Julio César Vega y para ello vamos a poner a tu disposición las líneas telefónicas en cabina para la ciudad de Guadalajara 3122-1190-3647-1883 y para nuestra querida audiencia de la ciudad de Austin, Texas que nos escucha directamente en vivo y a todo color a través del 95.1 de FM. También estamos abiertos a recibir sus dudas, comentarios, si lo quieres hacer de manera anónima o quieres dejar tus datos de contacto, 512-215-4909. De igual forma pongo a tu disposición nuestra línea de internet www.radiomujer.com.mx Sala de Platicando en Familia y estamos abiertos para ti. No sin antes, no prosigo sin antes decirte que hoy tenemos un obsequio, un libro que se titula Vivir sin Herir. Habla sobre la importancia de dar y cambiar de actitud hacia la vida y hacia los demás. Las preguntas que nos hace este libro es ¿Cómo me encuentro? ¿Cómo encuentro mi lugar en la vida? ¿Qué sigue? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Me atrevería a cambiar para tener mejores resultados? Vivir sin Herir. La propuesta es que nos llames y nos hables acerca del tema de hoy, acerca del suicidio. ¿Tú qué piensas? ¿Para ti qué hay? ¿Qué reflexionas cuando hablamos de este tema? Nos dejes tu valiosa participación y participes para llevarte el libro Vivir sin Herir. Saludo a mis compañeros que cada tarde formamos el equipo de Platicando en Familia, Arturo Cervantes en el control técnico, Chuy Preciado quien está en la asistencia de producción, Dona Gicastro encabezando el equipo y también apoyándote para las líneas telefónicas. Y damos inicio de esta manera al programa de Platicando en Familia SOS. Mi hijo adolescente habla sobre morirse con el maestro y psicólogo Julio César Vega, investigador del Departamento de Psicología de la UDG. ¿Cómo podríamos, maestro, ayudar a los hijos a sentirse mejor en el tránsito de la vida? Que sería como el inicio. Cuando una persona se siente bien, me parece que lo último en lo que piensa es en irse de esta vida. Claro, yo creo que uno de los factores determinantes es el proceso de comunicación en la familia. Habemos muchos papás que este tema nos causa dudas o nos causa problemas. Decimos que nos comunicamos, ¿no? Pero lo que hacemos es hablar. La idea sería aprender también a escuchar. Porque los hijos nos dicen muchas cosas, incluso regresándose un poquito a la cuestión del tema. Los jóvenes que empiezan a hablar, que empiezan a mencionar la posibilidad de que el mundo es caótico, no sirve para nada, ¿qué hago aquí? Ya no me gusta, etc. Son avisos de una situación que no en todos los casos, pero en buena parte de los casos de tentativa, de suicidio, aparece un aviso. El que intenta algo, primero avisa. Como para comprometer, porque también es una llamada de atención. A veces a gritos, pero como los papás estamos tan ocupados en el trabajo, con los problemas económicos, etc. A veces no nos fijamos. O caemos en una cosa que creo que debemos de tomar con mucho cuidado. Pensar que nos está como amenazando y no va a hacer nada. Si alguien lo menciona, es muy prudente tomar en consideración esa llamada de atención. Si yo digo, huele feo, es porque yo estoy oliendo feo. Si un joven dice, es que la vida está así como que para ningún lado, ¿no? No le veo salida, tiene un pensamiento de desesperanza. Hay que preguntarle más, porque a lo mejor al darnos la información, eso que parece ser el inicio de un problema, se puede empezar a controlar. Pero si lo dejamos o le restamos importancia, es donde tenemos, creo que un pequeño fallo en los papás, ¿no? No le damos la importancia que merece la información que los hijos nos están proporcionando. Esto que usted menciona acerca de estas señales, estos gritos desesperados que los hijos lanzan hacia los papás, en ocasiones no necesariamente son no verbales, no tanto que lo estén gritando, manifestándose como tal, literal. Exactamente. Usted dice algo bien importante, ¿no? Esta parte de la comunicación, los que se dedican a la cuestión de este asunto, mencionan que hay una comunicación corporal, que es un porcentaje más elevado del 60% en relación a la comunicación oral, no nos dijo que la vida no le importa, pero de repente ya no quiere ir a la escuela, de repente prefiere estar en su cuarto encerrado, cambia de hábitos de alimentación, de manera de vestir, o sea, hay unos cambios que están diciéndonos que algo está sucediendo, ¿sí? Yo prefiero ser alarmista a decir no pasa nada. Si me alarmo, estoy al pendiente, estoy acompañando a mi hijo en este periodo que es de los más complicados, que tiene que ver con algo muy interesante, ¿no? Cuando los hijos son adolescentes, los papás de estos adolescentes están entre 40 y 50 años, atravesando también por una crisis de madurez que a veces les puede impedir observar lo que sus hijos están viviendo. Por estar más preocupado en este proceso de cambio, en este nuevo proceso de adaptación de la edad, de madurez de los papás, estamos descuidando realmente estas manifestaciones claras, en ocasiones más evidentes de lo que podemos ver, de nuestros hijos pidiendo auxilio, ¿no? Algo que me llama poderosamente la atención en lo que usted comenta, es los muchachos le dan mucha importancia, como tiene que ser, a su proceso estudiantil, y en ocasiones entran en una depresión cuando no salen en listas, o cuando no logran los objetivos del proceso natural de su vida. Claro, y a veces estos objetivos, si usted los observa, son dados por la misma familia, son papá y una mamá que son exitosos, que son profesionistas, etcétera, etcétera, van a presionar más a su hijo para que su hijo ingrese a la universidad, termine una carrera universitaria, etcétera. Entonces, eso sí es una causal importante, ¿no? Vamos, maestro, a nuestra primera pausa. Te invitamos, querida audiencia, que te quedes en Platicando en Familia, y nos llames hoy un tema vital. Se conmemora el día de hoy, el Día Mundial contra la Prevención del Suicidio. Estás sintonizando Días 40 de AM Radio Mujer. Regresamos a tu programa de Platicando en Familia, 4 de la tarde con 19 minutos, miércoles de Escuela para Padres. Hoy, que se celebra el Día Mundial contra la Prevención del Suicidio, 10 de septiembre, hablaremos y estamos tocando el punto importantísimo acerca de mi hijo adolescente habla sobre morirse. Tiene aspectos, conductas, que en ocasiones no necesariamente son verbales, sino son actitudes que están manifestando su poco deseo de vivir. Es interesante que hoy estemos atentos porque la mayoría estamos rodeados de jóvenes, tenemos niños que van, en un momento dado, van a vivir esta etapa de la adolescencia y puede haber factores que se manifiesten desde que son chicos. Vamos a poner atención para poder tener calidad de vida y hogares integrados sin tener que vivir en la medida de las posibilidades por esta devastadora situación. SOS, mi hijo adolescente, habla sobre morirse. Hoy, tema tratado con el maestro y psicólogo Julio César Vega, quien es investigador del Departamento de Psicología de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido nuevamente, maestro. Gracias. Y ya hablábamos antes de irnos al corte acerca de estos aspectos interesantes para los padres de familia. Mire, yo creo que también en el caso del poder detectarse un joven presenta un problema que tenga que ver con, primero, con la ideación, ya más adelante será la tentativa, ¿no? Y después serían otras cosas. Pero primero, con la primera fase de un intento de suicidio, que es la ideación. O sea, cuando una persona empieza a pensar que la vida no tiene sentido, hay varios factores que pueden estar interviniendo ahí, ¿no? Puede ser una situación de depresión, puede haber factores familiares que algunos jóvenes ya reportan en trabajos de investigación como relaciones familiares muy agresivas o poca identificación con alguno de los miembros del mismo sexo de la familia. No puede ser si es niña, pues con la mamá o joven con el papá, ¿no? Este, entonces, cuando nosotros establecemos una relación con nuestros hijos, como Alicia comentabas, esta cuestión de la cohesión familiar, creo que no tendríamos muchos problemas, pero nos enfrentamos a ese gran pero que muchos papás le tenemos miedo y que es la adolescencia. La adolescencia, periodo de transición, donde el joven ya no es niño, pero tampoco es adulto, ¿no? Y hay una situación muy particular a nivel físico, los adolescentes duermen más de lo normal. No se preocupe, señora, si su hijo duerme mucho, déjelo dormir, con que vaya a la escuela lo demás lo podemos resolver. El joven duerme mucho porque está creciendo, las abuelas se alimentan durmiendo, en el caso de las adolescentes, sí es cierto. Es verdad. En los aspectos físicos hay un crecimiento muy particular de todo lo que son las extremidades, amén de otros órganos de su constitución física, que incluso le impiden tomar un vaso y en lugar de agarrarlo lo tire. Y entonces viene la bronca porque el papá o la mamá le puede decir, en lugar de no hacer mucho caso y que limpia, etcétera, se enojan y lo insultan, ¿no? Entonces eso para un adolescente es muy duro. Igual si llega con los amigos y uno delante de los amigos lo corrige o le llama la atención, ese también es un error, ¿no? Porque lo estamos menospreciando. Y uno de los factores para las cuestiones del suicidio importante es la autoestima. La autoestima es cómo me veo yo ante los demás. Si me veo que no soy importante, que no funciono, que todo me sale mal, pues empiezo a pensar en otras cosas que no tendría que hacerlo si tuviera una autoestima más o menos equilibrada. Entonces la observación de los hijos es muy importante y los papás lo que tenemos que hacer es preguntar. Nunca nos debemos de quedar ni con la duda ni hacer como que inferir que algo está pasando o que no está pasando. Por eso se llama esta convivencia con los hijos tiene que ser muy importante. Ahora con todos los aparatitos electrónicos que tienen los jóvenes, su relación con sus papás, creo que ha venido en detrimento. Tienen muchos amigos en el Face, pero no tienen mucho contacto con el papá. Y luego si viene la cuestión de la lucha generacional, pues empezamos con otras broncas, ¿no? Yo a lo que invito a los papás es que cuando platiquen con sus hijos adolescentes, convivan con sus hijos adolescentes, se acuerden de cuando ellos eran adolescentes, para poder entender la situación que están viviendo ellos. Sí, es vital ponernos otra vez en los zapatos de nuestros hijos, porque fuimos, sí fuimos adolescentes. Y sí le dimos punzadas de dolores de cabeza a nuestros papás, aunque a perspectiva, viéndolo desde este punto de vista, fuimos los mejores hijos nosotros, también tuvimos este proceso, este proceso de vida llamado adolescencia. Y bien vale resaltar que la falta de reconocimiento hacia un hijo, la falta de validación, ayuda mucho a que el chavo entre, se cuestione a sí mismo, si vale o no vale, ¿no? Lo que está haciendo aquí. Claro, y de repente si tenemos varios hijos, algo que también hacemos con mucha frecuencia y que no está del todo bien, son las famosas comparaciones, es que tu hermano, sí, es que tu hermana, bueno, pues cada uno son diferentes y cada uno tiene cosas que les deberíamos de reconocer. Papás, piensen en lo bueno de sus hijos, sí, eso es lo que hay que ensalzar y resaltar. Lo malo es saber corrigiendo poco a poco también, a veces es bueno tenerlo, pero tampoco exagerarlo, porque entonces si nosotros estamos duro y dale con que él es el malo del cuento, agarra el papel del malo del cuento y se convierte verdaderamente en un dolor de cabeza. Y uno de los dolores de cabeza puede ser esto, ¿no? Hablar mucho de algo que le cause temor a los papás. ¿Sabes qué? Es que la vida no tiene sentido. Oye, pero ¿por qué no? No, pues nada más, porque yo digo, ¿no? O sea, esa actitud tan confrontativa. Bueno, vamos platicando de eso, ¿qué te parece? Y a ver, ¿qué nos dice en relación a su opinión, a la existencia, a una posibilidad de que la gente decida dejar este mundo por su propia mano? Enseñar a nuestros hijos a que fortalezcan la tolerancia, la frustración desde pequeños, ¿podía ser una manera de contenerlos? Es una estrategia, ¿no? O sea, acuérdese bien que todos los niños y el adolescente, no es la excepción, se mueven en función de un principio de placer. ¿Qué me gusta y qué no me gusta? Entonces, lo que no me gusta lo hago a un lado y lo que me gusta lo quiero estar haciendo todo el tiempo. Para que los jóvenes aprendamos a contener esta situación, nos tenemos que someter a pruebitas, ¿no? A ver, ¿por qué el postre es hasta el final? Porque es el más rico, ¿no? Entonces, tú vas a disfrutar tu comida, pero vas a tener el postre, ¿no? Igual las calificaciones al final del curso, ¿no? Y muchas cosas tienen esa tendencia a ser como el premio, el aliciente, el estímulo que el joven debe de recibir para seguir adelante. Y algo que está así como que pidiendo a gritos es que sus papás le reconozcan que es un ser integral, que es un ser positivo, que hace cosas en favor de la familia, pero también en favor propio. Algo también importante es las relaciones amorosas a temprana edad que llegan a ser un factor determinante para que algunos jóvenes decidan ya no seguir adelante con la vida. El amor es una cosa esplendorosa, dicen por ahí. Dice la que sucede. Si tengo el afecto de mis papás, voy a empezar a descubrir el afecto de otra persona, que es completamente diferente y que me hace sentir que la vida es maravillosa. Y quiero estar todo el tiempo con ella o con él, dependiendo el caso. ¿Qué sucede cuando taso mi vida o esa etapa de mi vida en una relación amorosa que yo creo que ya va a ser la mejor, no? Y por una razón u otra el novio o novia en cuestión me dice, ¿sabes qué? Ya no somos novios, ya no quiero ser tu novia o tu novio. Pues se me viene el mundo abajo, ¿no? O sea, toda mi vida le estoy tasando en esto y de repente se derrumba. Si no tengo una red de apoyo, que en este caso es la familia, los amigos, etcétera, puedo empezar a tomar decisiones de película mexicana de los años cuarentas. Me voy a emborrachar hasta ver hasta dónde aguanto. O me voy a este... El adolescente es muy audaz, muy atrevido. Yo diría que así con unas comillas muy grandotas es un poco hasta suicida. Andar en patineta sin casco y sin coderas y sin rodilleras, para mí es muy arriesgado. Pero hay chavos que lo hacen, ¿no? A riesgo de lastimarse muy fuerte, ¿no? Hacen algunos deportes bastante... Extremos. Extremos. Y entonces todo el mundo dice, ¡qué valiente! Yo diría que arriesgado, porque su seguridad está en juego. Nosotros como papás es donde tenemos que estar ahí atrás de él, ¿no? A ver, sí, hijito, pero ponte esto para que si te caes, no te lastimes tanto. Y en el caso del amor no hay coderas, no hay cascos, no hay rodilleras. Y entonces, ¿qué tenemos que hacerle ver? Bueno, pues que el amor de alguna manera llega, hay que disfrutarlo y cuando se va hay que prepararnos para dejarlo huir. Eso es vital, es algo importante. Necesitamos estar conscientes de que es algo que van a vivir nuestros hijos, enamorarse por primera vez y que esto no venga a matar su estima y el amor por la vida antes que nada. Vamos a una pausa. Hoy hablamos acerca de mi hijo adolescente. Toca el tema de morirse. Estás en Platicando en Familia, miércoles de Escuela para Padres. No tardamos. Es 40 de AM o 95.1 de FM en la ciudad de Austin, Texas. De igual manera nos está sintonizando a través de nuestra línea de internet, www.radiomujer.com.mx. Sala de Platicando en Familia y estamos muy contentos de la participación y de la manera en que nos retroalimentan. Hoy hablamos acerca de SOS, mi hijo adolescente habla sobre morirse con nuestro invitado, colaborador, maestro y psicólogo Julio César Vega, investigador del Departamento de Psicología de la Universidad de Guadalajara. A la vez estamos obsequiando un libro que se titula Vivir sin herir, la importancia de dar y cambiar de actitud entre algunas preguntas que la autora se hace. Nos comenta, me atrevería a cambiar como transito de la resignación a la realización. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Por qué soy así? Preguntas que más de alguna ocasión nos hemos hecho los seres humanos en algún momento de nuestra vida. Te invitamos a que nos dejes tus comentarios acerca del tema. Dinos cuando hablamos de suicidio, qué es lo primero que vienes, cuáles son, se te viene a la mente, cuáles son tus creencias y o si has notado que alguien de tu familia o tú mismo has tenido la inclinación por decirle adiós a la vida pues de mano propia. Maestro, tenemos la participación del público bastante nutrida, interesante. ¿Le late que la leamos? Claro que sí. Lilia Márquez de Tlaquepaque, gracias. Lili nos dice, opino que es algo que viene del núcleo familiar, si no hay amor y unión e interés entre todos, pues se da este acto para ella de cobardía. Eva, gracias, creo que no se resuelve nada, yo acabo de pasar por un proceso así y comprobé que no se resuelve nada. También de Tlaquepaque, Giona nos dice, creo que cuando estamos en problemas recurrimos a pensar solamente en eso, en el problema, nada más nos enfocamos en los problemas. Tenemos más participación. Rocío, muchas gracias, querida Rocío, creo que en estos tiempos y siempre los hijos necesitan apoyo y amor, sobre todo prestar mucha atención a las señales. En el chat también nos dejan sus comentarios bastante interesantes. Es un tema muy complejo, dicen que para unos es cobardía, para otros valentía. Yo siento que más allá de esto es falta de amor, falta de integridad, etc. Melina, ahora con tanta tecnología, que es lo que usted comenta, maestro, se dice que tienen mil amigos en Face, en realidad las personas están más solas que nunca. Hay desintegridad familiar, todo esto son focos rojos. A ver, yo digo que falta mucha unión, más que dinero y tecnología en la casa, falta la unión familiar. Igual, Noemí nos dice, felicidades por el tema, la seguridad la adquirimos o la perdemos en la infancia, en la familia, que es ahí en donde se tejen nuestras seguridades o las inseguridades. Tienen mucha razón en los comentarios, en el caso, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, tiene un, en el Departamento de Psicología Aplicada, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, se viene desarrollando ya desde hace como unos, como dos años me parece, una clínica de duelo. Esta clínica de duelo tiene la intención de atender a las familias de las personas que fallecieron por suicidio, entonces si alguna gente tuviera este tipo de problemática, les voy a dar un número telefónico para que hagan cita, es el 10 58 52 88, 10 58 52 88. Ahí les van a hacer una cita y les van a poder atender porque definitivamente si la pérdida de un ser querido es por un fenómeno natural, también se tiene uno que atender, pero si es por una situación de suicidio, queda todo muy desarticulado, ¿no? Este, alguien ha dicho algunas veces que la muerte es asunto de los vivos, en el caso del suicidio, el suicida creo que pocas veces piensa cómo va a dejar todo desarticulado, ¿no? Él encuentra una salida en función de los comentarios de la gente, si es valentía o es cobardía, yo diría más bien que es un problema y que hay que atacarlo. Y que es un problema que puede llegar a cualquier edad, a cualquier extracto social. Sí, sí, sí. Cualquier, no tiene que ver con títulos, con profesiones, con tampoco nacionalidades, ni colonias, nada, es un problema de ser humano. Es un problema de ser humano y es un problema bastante grave porque, por ejemplo, el incremento de los casos de suicidio a partir de la década de los 70's, se hablaba, por ejemplo, en las estadísticas, en el 70 era 1.13 por cada 100.000 habitantes. Para el 2008, ese 1.13 se convirtió en 4.8, pero ya para el 2013, el 4.8 se convirtió en 6.54. Y el problema es que de ese 6.54, un porcentaje bastante considerable, que es el 28%, corresponde a adolescentes. Entonces, la situación es bastante grave, ¿no? No podemos así como que decir no pasa nada, no tenemos que hacer algo. La sociedad, en este caso las familias, los profesionistas, estas alarmas o estas alertas, si su hijo usted no puede de alguna manera atenderlo, si es necesario que le apoye un profesionista, psicólogo, psiquiatra, ¿sí? Porque él tiene más habilidad para poder ayudarle. Hay ocasiones que los hijos dicen, es que no me pasa nada, no tengo nada, pero el comportamiento es todo lo contrario, ¿no? Hay jovencitos que les da por, según ellos se van a hacer un tatuaje y se están cortando, ¿no? Están así calándole a ver hasta dónde llega la cortadita, ese también puede ser un indicio. Entonces, los indicios no hay que dejarlos pasar, si no podemos con el problema, buscamos el apoyo de un profesionista. Asumamos con responsabilidad el hecho de ser padres, asumamos con responsabilidad el hecho de que dependen de nosotros estos hijos que están en formación y que nos están dando señales, indicios, los corazones de los papás no se equivocan. Claro. A veces no queremos ver, pero el corazón nos está diciendo claramente que uno de nuestros hijos está teniendo una situación delicada. Y es parte de nuestro trabajo como papás, o sea, no lo podemos dejar de lado ni pasárselo a otro, es nuestra responsabilidad compartida junto con la pareja y tomar decisiones para apoyar a un ser que tiene por delante muchísimas cosas que a lo mejor ni siquiera se ha puesto a pensar cuando nos ponemos a platicar con él en función de que vea hacia el futuro y nos da una visión completamente cerrada, o sea, ni siquiera se ha puesto a pensar todo lo que le falta por hacer. Esa podría ser un buen ejercicio para interesarlo por más cosas. Estamos los papás interesados por nuestra propia vida, estamos entusiasmados por seguir adelante, o vivimos y nos asumimos como seres frustrados. Eso también es interesante. ¿Qué estamos enseñándoles a nuestros hijos? Claro, o sea, yo creo que enseñamos más de lo que creemos que enseñamos, ¿no? Podemos tener un excelente desarrollo como profesionistas, pero una relación inadecuada con nuestra familia, ¿no? Y hay muchísimos casos de gente brillantísima que era un alumbrero en la ciencia, pero jamás pudo establecer una buena relación con la pareja y con los hijos. Entonces, yo soy de la idea, hay que fortalecer la relación con la pareja y con los hijos, para que esto tenga un funcionamiento mejor. Y tarde que temprano los papás vemos los frutos cuando observamos a nuestros hijos que son capaces de tomar decisiones por ellos mismos, aunque sean adolescentes, decimos ya, ahí va mi chaman, ¿no? Ya algo yo tuve que hacer, pero no voy a dejar de hacer, tengo que seguir ahí, ¿no? O sea, la paternidad no se termina hasta que uno deja de existir. Eso es lo más importante. También me parece que tenemos esta obligación, salvo su mejor opinión, de confrontar a los hijos de manera directa. Claro. Tenemos que hacerlo, o sea, no nos debe dar miedo, no debemos estar pensando, pues si es que si le critico, lo cuestiono, lo confronto, va a pensar que soy un papá mala onda. Él va a pensar lo que tenga que pensar, ¿sí? Y tú tienes que confrontarlo si es necesario. Tú le tienes que marcar límites en el momento que sea indispensable, ¿sí? Porque ese es tu trabajo, él está esperando que le digas hasta aquí. Si tú lo dejas, lo metes en una situación donde él no sabe, no va a saber qué hacer. O sea, la mayoría de los jovencitos a veces hacen lo que se le da su gana y que los papás terminan enojados porque no hacen lo que ellos quieren, pero nunca les marcaron límites, nunca les dijeron, ¿sabes qué, hijito? Hasta aquí puedes hacer, ya para allá, eso ya no se vale, pero clarito, ¿sí? Los límites son claros. La llegada a la casa es a las 12. Si llegas a las 12, perfecto, tienes la salida del fin de semana. Si llegas después de las 12, vamos a ver qué podemos hacer. Y lo acordamos, tú y yo, como dos personas que estamos compartiendo una casa, una vida y una relación. Y van a ver que hay resultados muy interesantes cuando uno se atreve a decir, a ver, hijito, explícame qué está pasando. Eso que usted comenta no es más que una invitación al amor. Es una manera de decir, te estoy cuidando, estoy velando por tus intereses para que después tú puedas seguir por este camino en donde te puedas garantizar a ti mismo que vas a estar bajo una salvaguarda. Vamos a una pausa. No tardamos y regresamos al último bloque de Platicando en Familia en donde te vamos a hacer una atenta invitación a la escuela que coordina el maestro psicólogo, además, Julio César Vega. No tardamos, estás en el Días 40 de AM y es Radio Mujer. Estamos a Platicando en Familia. Estamos en la última fase de este programa tan interesante. El día de hoy, miércoles, de Escuela para Padres en donde en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio queremos dejar también nosotros de manifiesto un granito de arena en todas las personas que nos escuchan porque es un tema muy delicado, es un tema que se vive dentro de las familias y los hogares. Desafortunadamente va en aumento y va en aumento también en los menores, en los adolescentes. Hoy, SOS, una llamada de alerta. Mi hijo adolescente habla sobre morirse y me siento muy agradecida con el maestro y psicólogo Julio César Vega, investigador del Departamento de Psicología de la UDG, por venir a dejarnos su valiosa experiencia, maestro. Ya comentábamos hace un momento acerca de esta escuela, Escuela para Padres, que usted está coordinando. Hay que hablar de ella, porque tiene mucho que ver la Escuela para Padres dentro de nuestra formación. Exactamente. Yo creo que ahora hay más alternativas para los papás. Antes como que aprendíamos a ser papás en función de los papás que nos habían tocado y ellos a su vez de los abuelos y nada resultaba muy funcional. Nosotros teníamos funcionando en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud aproximadamente 17 años trabajando con el programa Escuela para Padres, que es un programa que tiene la finalidad de apoyar a los padres en su formación para ser mejores personas, mejores parejas y mejores padres. O sea, habilitamos a los papás para que aprendan a escuchar, para que puedan controlar a sus hijos cuando hay un berrinche, para cuando puedan ayudarlos a la mejor en una situación como la que estamos analizando ahora del problema de tentativa de suicidio. Entonces, es un curso que dura 12 miércoles. Entonces, empezamos el próximo miércoles 17 de septiembre a las 5 de la tarde, de 5 a 7 de la tarde. Estamos en Sierra Nevada 950. Si ustedes llegan en el Macrobús, se bajan en la Estación Ciencias de la Salud, buscan la calle Paricutín y derechito lo saca a la puerta 16. Vamos a estar trabajando en el Salón U7, pero vamos a estar ahí en el patio para recibir a todos los papás para llevarlos a Luz 7. Se puede llegar a Luz 7 sin problemas. Atraviesan los patios y van a encontrar unas canchas de boli. Dan vuelta a la derecha en las canchas de boli. Atraviesan la cancha de boli. Suben una pequeña rampita y ahí es donde está Finanzas. Y a mano izquierda de Finanzas está el edificio U. Vamos a estar en el Salón U7. No tiene costo, pero sí se tienen que inscribir. Les voy a dar ahorita mi número telefónico, por favor. Y si no, el mismo miércoles llegando, ahí los recibimos. En el 33... Ay, ya se me fue la onda. No se preocupe. Mire, de cualquier manera, mientras usted recuerde el número, Rosa nos está comentando. Rosa Serna, gracias. ¿Tiene algún costo la escuela para padres o tiene que haber algún hijo estudiando ahí? No, necesito. ¿Es abierta la invitación? No, está abierta al público, por eso estamos haciendo la difusión. Sí, el único requisito es que tengan muchas ganas de aprender y de hacer cosas. El teléfono es 3310-4129-30. 3310-4129-30. Es mi teléfono personal. Me llaman y con mucho gusto los anoto. Y como les comento, si no, el mismo miércoles 17 llegan ahí a las 5 y ahí vamos a estarlos esperando. ¿Nos puede repetir la dirección nuevamente? Es Sierra Nevada, 950, es la puerta número 16. Si vienen por el macrobús, se bajarían en Ciencias de la Salud, ¿sí? Y atravesarían la calzada. Hay una calle que se llama Volcán Paricutín y ese lo saca directito, a topar con pared. Ahí está el semáforo y enseguida está la puerta 16. Puerta 16. 16. Perfecto. Quiero hacer una breve paréntesis. Se comunica Rosa Villaseñor del Hospital San Javier en donde nos está solicitando sangre tipo A positivo y o negativo para, de manera urgente, hay que sensibilizarnos ante este tipo de ayuda. Hoy por ti, mañana por mí, hoy por mí, mañana por ti, es importantísimo. Si tienes la posibilidad de hacerlo, hay que donar sangre. Sangre tipo A positivo o bien o negativo, con 5 horas de ayuno para Rosa Villaseñor, quien se encuentra en el Hospital San Javier. Te voy a proporcionar un número telefónico 36 69 02 22. Si necesitas más información al respecto, comunícate a nuestras líneas. Rocío Peña, nuevamente, un abrazo muy fuerte al Maestro Julio. ¿Sigue dando clases para Escuela para Padres? Sí, ahí estamos, para servirle. María de Jesús, muchas gracias por tu llamada. El tema es algo muy lamentable. Mi amiga pasó por eso y es muy duro. Lamentablemente hay señales y no hay que ignorarlas. Rafaela, muchas gracias por tu llamada. Muchas, muchas gracias. Nos felicita y se le hace sumamente interesante el libro, el tema. Por ahí había una de las preguntas en el chat que hablaba de que esta persona había escuchado que si los intentos de suicidio o los suicidios consumados se incrementaban en la época de invierno. Bueno, curiosamente así sucede y uno de los factores puede ser el hecho de las fechas por celebrar y el, no sé, sentir la ausencia de un ser querido en esas fechas que pueden ser muy importantes. O la nostalgia por un año que viene y que a lo mejor la gente ya no quiere seguir soportando, por llamarlo así. Y entonces por ahí puede ser una cuestión de decisión. A ver, hay algo, hay algo importantísimo en este tema acerca de las expectativas. Incluso en ese año, ¿no?, que empiezan las metas y metas para lograr y que nos estamos imponiendo nosotros mismos quizá algo poco realista. Sí, sí, tenemos expectativas muy altas. Y la sociedad también hacia nosotros. Y la sociedad hacia nosotros nos presiona, ¿no?, para hacer situaciones muy particulares. Por ejemplo, vamos a poner el caso de la gente que tiene el problema de sobrepeso, que se pone como meta la reducción, pero no hace nada para reducir, entonces se siente frustrada y entonces molesta y puede incluso llegar hasta tener ingestas más fuertes porque no está logrando lo que quiere. En el caso, por ejemplo, de la gente que tiene un trabajo y no consigue un mejor trabajo, también puede ser un factor. O sea, hay muchos factores que están asociados a una situación que tenga que ver con los suicidios. Nos comenta también una querida radioescucha a través del chat acerca de la experiencia de una amistad que el papá se quitó la vida por una enfermedad terminal. Ese es otro factor, ¿eh? Enfermedades terminales, uso, consumo de alguna sustancia que también está asociada muchas veces a las situaciones de las tentativas de suicidio, ¿no? Esta situación de sentirse solo, desesperado y otro factor también puede ser la depresión, entre los muchos factores que se pueden combinar para dar como resultado que una gente tenga un intento de suicidio. A manera de reflexión, estamos a unos minutos de terminar el programa, ¿qué podría recalcarnos, qué podría invitarnos al público a hacer respecto al tema? ¿Qué es lo más importante hoy que estamos en el marco de esta celebración contra la prevención contra el suicidio? Yo creo que observar a sus hijos, observar a sus hijos, platicar con ellos y sobre todo escucharlos. No que ustedes les den consejos o una cátedra, no, escúchelo y trate de entender lo que él trata de decirle. Y si está relacionado en este caso con el deseo de no estar vivo, eso es muy, muy importante y se tiene que tomar en cuenta. Si usted no lo puede resolver, repetimos otra vez, busque el apoyo de un profesionista, psicólogo o psiquiatra. ¿A qué edad pudieran empezarse estas manifestaciones, también de manera biológica, ¿no? Motivado por algún tipo de trastorno. Yo creo que no tiene una edad. No hay una edad. No hay una edad. Pero los, o sea, les estábamos comentando que los casos, por ejemplo, de 14 a 10, entre 14 y 19 están teniendo un incremento bastante considerable. Entonces, ahí podríamos así como que incidir, ¿no? Yo me iría desde antes porque hay ocasiones que el tema se trata tanto o se escucha tanto que hasta los niños pequeños de repente juegan, ¿no? A hacer situaciones que parecieran referirse al problema, pero ahí hay que ser un poquito más precisos en qué es lo que están haciendo y preguntarles de dónde lo aprendieron, quién se los dijo, ¿sí? Porque niños pequeños el problema es que no saben, todavía no pueden entender que un accidente no tiene regreso, ¿eh? Sí, ya no. Ya es lamentable, pero es para siempre. Claro. Le agradezco. Su participación es invaluable. Muchas, muchas gracias. Esperamos que pronto regrese con otro tema tan interesante como el de hoy. Y lo invito a que elija usted quién se lleva el libro Vivir sin Herir. A ver, maestro, yo le hice un gran abanico. Y también hágame favor de leer la persona que resultó ganadora. Claro que sí. La persona que se lleva el libro es Eva León, de la colonia Oblatos. Muchas gracias a todos que participaron en el chat. Muchas gracias. Y también las personas que participaron a través de las líneas telefónicas. A continuación los invito a que se queden en casa con Leti. Mañana vamos a hablar acerca de la afectividad y la empatía con la pareja. Si necesitas datos acerca de la escuela para padres que coordina el maestro y psicólogo Julio César Vega, investigador del Departamento de Psicología de la UDG, comunícate con nosotros y te lo proporcionamos. Vale la pena emprender este reto de ser papás de la mejor manera. Te abrazo con todo cariño y nos vemos mañana. Disfruta tu tarde de miércoles.